Consejos. Oigan, el tema que vamos a tratar esta mañana sobre la mesa, yo conozco a varios y a varias que nos vamos a sentir identificados. Porque te quiero preguntar, ¿has estado en ese punto en el que sientes que todo y todos están en tu contra? ¿Sí? ¿No? Sí, la verdad sí. Que la vida en lugar de avanzar está detenida y no te ofrece nada. Lo hemos sentido en algún momento, creo yo todos. Pero lo más probable es que vivas atrapado por tus emociones. Por eso vamos a poner el tema sobre la mesa con nuestra experta esta mañana, Aura Medina de Witt. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Aura. ¿Cuál es tu opinión como psicoterapeuta acerca de ese tema cuando sentimos que algo está pasando y no sé cómo avanzar? Una cosa que para mí es muy importante darme cuenta es cuando entro en un trance. ¿Sí? ¿A qué le llamo trance? Trance es como ese estado hipnótico donde casi todos caemos. Podemos estar muy bien y de pronto algo pasa afuera, algo detona uno de mis traumas de mis heridas. Y en ese momento caigo dentro del trance. Es como si todo el mundo se convirtiera en eso que tengo yo adentro. Digamos, yo traigo mucha desconfianza, por decir algo, ¿no? Desde niña, porque situaciones que se dieron. Entonces adentro de mí hay mucha desconfianza y yo voy por la vida muy contenta y sonriendo. Pero algo sucede afuera, alguien dice algo, algo detona mi desconfianza y en ese momento entro del trance de la desconfianza. ¿Qué quiero decir con eso? Automáticamente hay una parte mía que se pone como en alerta, como algo va a pasar, ¿no? Y empiezo a sospechar de todos los que están alrededor de mí y eso nos pasa a todos. ¿Y puedes vivir con, o sea, muchos años en trance? Vives con eso. De hecho, todos vivimos en trance. Cuando alguien dice voy a una sesión de hipnosis, digo, más bien vayan a una sesión que los despierten. ¿Es como paranoia, un poco? No, es... digamos que el trance podría convertirte en una paranoia. El trance es un estado infantil. Es un estado... ¿Es un detonante? No, el trance es un estado detonado por algo. Detonado por algo, exacto. Tú entras en ese estado, te voy a poner otro ejemplo quizá más cercano a casa, digamos, el trance del abandono. ¿Sí? El abandono es un trauma del que se ha hablado muchísimo, la famosísima vida del abandono, los rechazos. Y no tiene que ser que hayas vivido un abandono físico 100%. El hecho de que alguno de tus padres no haya podido estar al 100 contigo, conectado, apoyándote, que los primeros seis meses de tu infancia no te hayan tomado como tenías que... Que tus necesidades no hayan sido resueltas al 100%, eso causa una sensación de abandono, de descuido, ¿no? Y vamos por la vida con eso. Entonces tú entras en una relación o en tu trabajo o en cualquier situación cotidiana. Pero ya en un estado de alerta. Al principio voy a estar muy bien. Puedes estar sintiéndote muy bien. Y de pronto alguien te dice, no, no te puedo ver este fin de semana porque tengo algo que hacer. ¡Uy, ya regreso! ¿No? En ese momento, exacto. Entonces vivimos con varios trances. Hay varios trances. El del abandono, el del abandono y rechazo, miedo y shock, desconfianza, ¿no? Esos son como los trances principales porque la desconfianza es nuclear, es algo bien, bien de nuestro niño interior. ¿Y cómo podernos dar cuenta que estamos en trance y cómo podemos despertar de aquel trance? Esa es la pregunta de la vida. Primero tenemos que darnos cuenta que estamos en trance, es lo que tú dices. Hay que empezar a entender, como a cambiar nuestra forma de pensar y de ver la vida. Porque lo primero que hacemos cuando entramos en un trance es culpar a lo de afuera. Estoy así porque él me dijo, él me hizo enojar, él me hizo tener miedo, lo que yo dije. No, esa persona simplemente detonó algo que tú ya traías adentro. Y son pensamientos, al final todo empiezan en tu mente. Y si tú permites que esos pensamientos sigan esa conversación en el soliloquio interno, se van a convertir en emociones que entonces te van a poner en ese trance. Lo que pasa es que la herida se detona. En ese momento se crean, digamos, si es la herida de abandono, se crean lo que nosotros llamamos pensamientos de abandono. Nadie me quiere, nadie va a estar nunca para mí, nunca me van a apoyar, no soy suficiente. Mira nada más, todo lo que se te ocurra. Y esos pensamientos, como bien dices, Loria, causan todos los sentimientos que causan las conductas, que crean más ansiedad y que te meten más en el trance. Ok, pregunta. Todos hemos estado en este trance, todos hemos sentido esta herida que se enciende y físicamente podemos notar como algo nos pasa, se nos hace un nudo en la garganta, nos ponemos a la defensiva, entra un enojo y sobre todo no tenemos razón. El pensamiento, o sea, es como si se activara nuestro animal interno, sacamos las uñas y estamos a la defensiva. Buenísimo lo que acabas de decir. Ya cuando estás ahí, ya valimos. Sí, ya de alguna manera. Porque ahí ya actuaste con los celos, con la defensiva, ya hablamos de más, reaccionaste. Lloramos de más y al día siguiente nos arrepentimos. Exacto. Ok. Entonces, si ya sabemos que estos episodios nos han pasado una y otra vez. ¿Por qué? Ahí es una manera de despertar. Es el primer guiño para decirte hello, algo está pasando. Lo que tú acabas de decir es la clave de lo que tú me preguntabas. ¿Cómo saber que estoy en el trance de alguna de las heridas, de cualquiera? ¿Cómo me tomó la emocionalidad? Lo más fácil es irte a las sensaciones corporales. Empezar a reconocer cómo se siente el miedo dentro de ti, cómo se siente la culpa dentro de ti, cómo se siente la vergüenza. Porque mucha gente no sabe de las emociones. Te dice, ¿qué sientes? No sé, estamos muy desconectados del cuerpo. Cierto, cierto. Uno de mis trabajos, yo soy psicoterapeuta neorraiciana, es todo el rollo del cuerpo. Y es conectar a la persona con su cuerpo, es complicadísimo. Nos dice todo el cuerpo. Estamos acá. Y es lo que tú dices, es clave. Ok, bueno, pero entonces, ya que esto no sucede, ¿cómo empiezas a cambiar? O sea, lo que todos queremos en esta vida es ser más libres. Claro. ¿No? O sea, caminar con menos miedo. Que no nos agarre la parte emocional, el tsunami emocional. Y que podamos reconocer cuando esto nos va a suceder. Crea un espacio dentro de ti. Sí, parte de eso, al final de este libro hablo muchísimo de cuando llega la emoción. La mayoría de nosotros estamos tan llenos de cosas adentro, tan llenos de miedos, de ideas, de... O sea, lo que tenemos son muchos pensamientos negativos, muchas emociones atoradas, ¿no? No quiero decir emociones negativas porque no son emociones negativas. No, las emociones son emociones. Pero son emociones atoradas y bloqueadas de toda la vida. Entonces, para poder hacer lo que tú estás diciendo, que me parece el paso perfecto, primero que nada, tengo que crear un espacio interno. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a respirar. O sea, es como un oasis al que uno puede acceder cada vez que sienta que lo va a atrapar una de estas emociones o que va a entrar en ese trance que mencionas. Y entonces, ¿es un oasis interno? Algo así. Que uno crea o tenemos. Cuando esto te detona y no te estás dando cuenta, no estás consciente ni presente, lo que sucede es que reaccionas. Sí. Si reaccionamos todos. Ni siquiera... Porque responder es tomarte el tiempo. Inhalar lo que está pasando, dejar que se asiente dentro de ti, ¿no? Y a ver, entonces sí, ya después de 5, 10, 15 minutos, regreso y hablo contigo. Sí. Pero tengo que retirarme tantito, ya sea hacia adentro. Ahora, nos encantó que estuvieras esta mañana con nosotros, platicar contigo. Y hay que buscar este libro, platícanos un rápido de Crear el Espacio para el Amor. Como te enseñé al principio, les enseñé, ¿no? En la primera página viene un pensamiento de un poeta que para mí es mi inspirador, Rumi, un poeta sufí. Y dice, nuestra tarea no es buscar el amor. Nuestra tarea es encontrar y quitar todos los obstáculos que hemos puesto en su contra. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, es que ese hombre, bueno, eso. Gracias, ahora. Tienes que regresar. Encantadísima. Oye, ¿segúno te encanta este artista que nos acompaña esta mañana? Está llegando, no es Chahris, aquí ya sale el sol. Ya está. Y nos va a cantar. Nos va a cantar un acústico, así que quédense con nosotros. Ahora, gracias. Gracias a todos. Gracias. Su estrategia para... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.